La nueva imagen de nuestra empresa que ustedes pueden apreciar aquí, implica un cambio de logotipo y de toda nuestra presentación gráfica, pero es mucho, mucho más que eso. Este cambio de imagen, esta modernización de la forma en que nos presentamos ante la sociedad, simboliza el cambio interno y externo que estamos experimentando en vivo. Como siempre, viva la mejor telefónica de nuestro país, ahora con cambios, Rafael. Sí, estamos en el lanzamiento de la nueva imagen de viva, un logo totalmente renovado y moderno y ratifica el compromiso que viva tiene con la tecnología y con nuestros clientes. Es un cambio que se alinea con la tecnología, viva tiene un eslogan que dice, por un lado estás vivo y por otro uno nuevo que se ha ido acompañando los artes, tanto de prensa, de televisión y de radio, sea el primero en tener lo último. Y eso es un sinónimo de novedad de tecnología y ese es el compromiso que tiene viva con sus clientes. Con este cambio de imagen se vienen muchas más propuestas de viva. Efectivamente, esto es parte de algo que ya ha comenzado hace un par de años con la nueva red, con la ampliación de la cobertura y por lo tanto ahora queremos también, no digo cerrar, sino avanzar en todo este proceso de renovación que viva tiene con esta nueva imagen. Que ojalá les guste y ojalá la disfruten. Para que todos los usuarios sepan, entonces ya saben, viva se viene con todo lo mejor, Rafael. Así es, ese es como decía el compromiso y lo que nos motiva día a día, el traer permanente innovación y hacer que nuestros clientes siempre tengan lo último. Bueno, es todo un proceso que involucra un cambio de capacitación a todo nuestro personal, no solamente de planta, tenemos más de 11 mil socios comerciales a nivel nacional que son los que mueven y hacen posible que nuestro servicio llegue a los clientes. Entonces, involucra un cambio en los procedimientos, mejorar el proceso de atención al cliente y también mantener estándares altos en calidad en nuestro servicio, ¿no? Saben, la mejor telefónica en nuestro país es viva, porque siempre da las mejores opciones, Rafael. Así es, porque con viva, estás viva. Exacto, estamos todos vivos gracias a la comunicación de viva y ahora acompañando a Andrea en todo el país. No se olviden, ella está viajando y se está comprobando una cobertura realmente verdadera. No es que te dicen algo y te ofrecen otra cosa, no. Aquí se confirma y solamente con viva ustedes van a verificar que la cobertura es total. No se olviden, viajen con Andrea Campo Nuevo. Y ahora sí, ¡arranca! ¡Talentoría!